Otra vez ando borracho Te marqué, mando al buzón Esperándote en tu casa Pa' calmar mi corazón No te traje serenata Solo apenas con alcohol Me duele tanto perderte Vengo a pedirte perdón Por no ser lo que tú quieres Y no ganarme tu amor Me dejaste bien clavado Solo con tu recuerdo Nomás paso pensando en ti Y no sé cómo remediar Ando sumando en el Audi Y no sé dónde voy a parar ¿Qué hace será la marca? Registrada Con mi copa tío roviejo En mi deportivo A 240 Pa' sentirme vivo Y tratar de olvidar Que no estás conmigo Un estici y un guay panda Para mi mente borrar Estoy pidiéndole a la luna Que no me vaya a dejar Pues solo su compañía Es la que me hace respirar La 45 El viento Pa' mi frustración sacar Espero que si regresas Porque ya no podré amar Solo tú me complementas Neta que no pido más No logro dejarte ir Y ya no quiero tratar Ando sumando en el Audi Y no sé dónde voy a parar En mi deportivo A 240 Va a sentirme vivo Y tratar de olvidar De olvidar De olvidar En mi deportivo A 240 240 40 40 40 Pa' sentirme vivo Y tratar de olvidar De olvidar De olvidar Están Un a Un a Un Un a Un a Un a